El calor que estaba en Caracas, o sea, ¿en qué cabeza cae que puede soportar todo eso y que simplemente sin descomponerse? Por muy momificado que esté, por muy que se hayan pagado todos los millones que se hayan pagado para hacer la momificación, el embalsamiento, o sea, eso no resiste, no resiste las temperaturas y el calor y el foguido que estaba la gente y demás para tocar a su ídolo, por decirlo así, o sea, de cabeza cabe eso. O sea, pero es simplemente lo que le hacen creer al pueblo, lo que les conviene que haga, lo que quiera creer al pueblo. O sea que entonces sí velaron un cadáver de cera. Sí, totalmente. O sea, ese no era Chávez. Hay otra situación que también trascendió mucho en España, que esa, bueno, no sé, la fuente realmente. No, no conozco la fuente, pero recuerdo muy bien cuando Chávez le habla al pueblo diciéndole que si le pasa algo, que voten por Maduro. ¿Por qué Chávez dijo eso? Porque él ya sabía lo que él iba a pasar. Y él sabía que el cáncer de él era, o sea, ya era terminal. ¿Quién lo puso a delegar a Maduro? O sea, ¿se sabe quién le orientó a Chávez que delegar a Maduro? ¿Por qué Dios dado cabello no le dijo a Chávez, delegueme a mí? ¿No se sabe? Tampoco. Es que es muy complejo. Yo no sé qué otros temas, yo ya le he preguntado muchísimo a Bárbara González. ¿Qué otros temas podemos sacar? Lo del bloqueo reciente de los canales, un canal de Colombia que se llama NTN 24, es un canal que es de los pocos canales extranjeros que quedaban en Venezuela y que estaban informando sobre las recientes revueltas, sobre las marchas, sobre las movilizaciones y lo hicieron cerrar. ¿Por qué cierran un canal? ¿Por qué no quieren precisamente que se vea lo que está pasando en realidad? Porque para ellos eso es una prensa amarillista. Aparte de que después de que se aprobó la ley resorte, la ley de la resolución sobre los medios de comunicación de televisión y radio como tal, o sea, no pueden pasar todas esas cosas que puedan crear, por decirlo así, traumatismo en la mentalidad, en la psicología como tal del pueblo. O sea, y todo es amarillismo para ellos. O sea, todo lo que está pasando, o sea, no está pasando. Para ellos no está pasando nada de eso. O sea, y tú hablas con cualquier chavista, tú hablas con cualquier oficialista y eso no está pasando. O sea, ellos niegan todo lo que está pasando. Totalmente. Eso no está pasando. O sea, simplemente cuestiones de que quieren hablar mal del pueblo, hablar mal del gobierno, hablar mal de Maduro. Esas son imágenes de otra parte, esos son montajes de otra parte. O sea, pero no te dicen que eso está pasando. No, ellos no reconocen nada de eso. Por supuesto que no. Cerremos con Maduro. Analicemos a Maduro. ¿Quién es Maduro? ¿Quién está detrás de ese cuerpo grandote? Porque yo le conozco personalmente y bueno, yo le doy al codo. Es muy grande ese hombre. Sí, él es gigante. Él es gigante, pero es una persona que está manejada por otras personas. O sea, no es una persona que tenga capacidad de discernimiento, de hablar, de precisamente concientizar de muchas cosas. De hecho, lo ves ahorita hace poco cuando hubo lo de la, esta devaluación que hubo hace poco, no pudo hablar. O sea, él no fue capaz de hablar y prefirió irse a una cumbre, o sea, hablar de un caso tan delicado como una devaluación. La tercera, cuarta devaluación que ya tenemos precisamente en este gobierno, o sea, y que no lo pudo ni siquiera decir con cifras ni nada porque una persona que no es estudiada, una persona que no es hablada, o sea, que no sabe hablar, no sabe hablar, no sabe precisamente porque no tiene estudio. ¿Que se graduó en una universidad después de mucho tiempo? Hay que verlo. Hay que verlo. Si es venezolano de verdad, como dicen muchos, o sea, hay que verlo. O sea, ¿por qué no se deja ver nada de eso? ¿Por qué no se deja ver el acta de nacimiento? ¿Por qué no se deja ver nada de esas cosas? O sea, ¿dónde está? ¿Dónde está de verdad tu estudio? ¿Dónde está para que pueda llegar y gobernar un país? Sí, porque dicen que nació en Cucustán, Colombia, ¿no? Dicen eso, o sea, ¿y dónde está? O sea, ¿dónde está? Donde tú puedas comprobar que no. ¿Por qué no lo certifique? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo que tienes de precisamente demostrar las cosas como son? ¿Y estudios? ¿Qué ha sido reconocido de él? ¿Qué estudios tiene? Porque él era conductor de bus, ¿no? Conductor, sí, del metro. Era sindicalista precisamente del metro y obviamente cuando ya fue, cuando logró llegar a Chávez fue con él, hasta por palabras, palabras como tal, le dijo, cuando yo esté en mi reino, por decirlo así, me acordaré de ti. Y así fue como llegó. Más nada. Pero el resto que él tenga estudios, se dice, se dice que estudió en la Santa María, en una universidad allá de Caracas. Pero a mí me decía alguien que estaba muy cercano que realmente él tiene poderes por la esposa, que fue una abogada, algo que le ayudó a Chávez, por ese lado fue, ¿no? Sí, por la esposa, por Silvia Flores, que fue precisamente también del Congreso y demás, que ha sido una revolucionaria así desde que estaba en la universidad. Por decirlo así, lo que decimos, lo coloquialmente, una tirapiedra. Una tirapiedra que vivía en Catia, lo más normal, una persona del corriente y que de un momento a otro ya. O sea, le llegaron las cosas, llegó su golpe de suerte, por decirlo así. O sea, llegó y conoció al mandamás y ahí llegó y ahí quedó y ya ahorita es la esposa de Maduro. Pero sí fue ella la presidenta del Congreso. La Asamblea. Presidente de la Asamblea, sí. De la Asamblea. ¿Qué ha pasado con las petroleras? ¿Cómo están las petroleras ahora en Venezuela, sabiendo que Venezuela es un país tan rico en petróleo, que la vejiga de petróleo que tiene Venezuela bajo su subsuelo es para tener petróleo para 200 años? Refinerías, lo que tú ves en las autopistas, refinerías, las empresas, la industria como tal, petroleras, eso da tristeza. Eso da tristeza de ver gente que antes, igualmente, entrar a PDVSA era un lujo. Era un lujo llegar y entrar a Petróleos de Venezuela cuando era de verdad la de Petróleos de Venezuela. Ahorita cualquier persona puede ingresar a trabajar sin un nivel académico que te exija como tal manejar un producto tan importante como es el petróleo. O sea, cualquier persona puede entrar, manipular, manejar, o sea, no tienen las certificaciones mínimas como tal de cuestiones de seguridad y es precisamente todos los accidentes que han pasado. En el tema de la educación, ¿cómo está la educación ahora? Por el suelo. Totalmente por el suelo. Lamentablemente igual, o sea, son doctrinas que van ellos metiendo también a lo que son las escuelas, lo que son los colegios. Esto tienen que ser determinados textos, o sea, no es la cuestión de la educación amplia, de un mundo amplio como tal, no. Es simplemente ver que tu enemigo ahorita es Estados Unidos, o sea, así ellos lleguen y viajen en vacaciones para Orlando, que me voy de esto. O sea, para ellos ser rico es malo, por decirlo así. Y esa es la doctrina que también le están metiendo a los niños desde muy pequeños. O sea, Estados Unidos, de hecho, tú encuentras un niño que está en esto y en Estados Unidos, no. O sea, lo único es Mickey, pero ni eso. O sea, son cosas que, o sea, de dónde sale, de dónde sale que tú llegues y puedas llegar, y que tú sí tengas derecho, en el sentido de hablar de oficialismo, sí tengas derecho a llegar y gastarte no sé cuántos millones y entiendas todo, milacos, como sea. O sea, son cuestiones de, si me entiendes, de algo que no concuerda. No concuerda en tu discurso a lo que en realidad estás ofreciendo, lo que te estás proporcionando ante la visión de los demás. O sea, entonces, ¿de qué hablas? Y eso mismo es lo que se está sintiendo. O sea, ¿por qué tienes que llegar y discriminar y por qué llegar y decir ese resentimiento que tienes de que no con los Estados Unidos, de que no con otra parte, de que no esto, cuando Saturno? ¿Por qué no buscas vacaciones precisamente? Se la pasan en Estados Unidos, ¿no? Por supuesto. ¿Por qué no buscas vacaciones en Bolivia? ¿Por qué no dices me voy de vacaciones para Bolivia, me voy de vacaciones para Argentina? No, me voy de vacaciones para, no, semanas para Orlando. O sea, me voy de vacaciones tal. No estoy diciendo que eso sea malo y que ellos no tengan derecho, por supuesto, pero no lo critiques. No lo critiques, no lo juzguen, no juzguen a los demás por hacer esas cosas. Es más como un show ante los medios del mundo para mostrarse en una posición contra el imperialismo, pero resulta que adoran el imperialismo y se la pasan allá. Exacto. Tú los ves, tú los ves en el aeropuerto cuando ellos llegan, ellos llegan y es precisamente también provocando, yo sí vengo de Estados Unidos, yo sí vengo de no sé dónde, y vienen precisamente, y vienen con camisetas rojas, vienen en el avión, también amedrentando y tratando de que la gente llegue y caiga en discusión. O sea, provocando a los demás pasajeros, a los mismos venezolanos. O sea, y llegan con las carteras Victoria, con las carteras X, de X marcas, como sé, y demás. O sea, ellos tienen derechos, nadie está diciendo que no tengan derecho y que se tengan que vestir mal. Pero no critiques, no critiques, no juzgues y no digas esas cosas, ¿sabes? ¿Por qué tienes que llegar y decir que todo lo rico es malo cuando tú también eres una persona que demuestra la propiedad y la abundancia que tienes a costa de qué? O sea, a costa de qué te puedes, que es lo que precisamente en estos días, háblame de humildad, como decían estos días también ahí en las marchas, háblame de humildad cuando tú te quites ese rol que tienes, cuánto te cuesta ese rol que tienes puesto, Maduro. O sea, esas son las cosas que lo que a uno le da a uno impotencia y lo que le da a uno rabia. Ver precisamente con qué base, con qué moral pueden hablar ellos de eso. ¿Qué dice el pueblo o qué decían ustedes en inteligencia militar cuando conocieron, recién muere Chávez, que la riqueza estaba avaluada, bueno, en cientos de millones de dólares? O sea, un coronel del ejército que hace 10 años no tenía nada, hoy es obviamente uno de los más ricos del continente. Millonarios y casas afuera y cuentas y eso no es secreto para nadie también. ¿Qué podíamos hacer? O sea, nosotros como funcionarios, agachar la cabeza y sí, es así. Como el callado. Hábleme de las hijas de Chávez. Veíamos hace poco que todavía viven en la casa presidencial, que no se han querido salir y Maduro las quiere sacar y no se han querido ir, que hacen fiestas, que hacen reuniones sociales, que se llevan a sus amigos allá a hacer fiestas con orquestas y que no han querido salir. ¿Qué conocían ustedes de las hijas de Chávez? ¿Cómo era el rol de vida de las hijas de Chávez? De mucha abundancia. De las que tienen derecho precisamente a tener los dólares que quieran, de que pueden viajar, de que pueden ir a un concierto de Madonna las veces que quieran. O sea, si lo quiero ver por todo el mundo lo puedo ir a ver. O sea, eso no es secreto para nadie tampoco. La abundancia y los lujos con los que ellas viven. O sea, total. Yo tuve la oportunidad de estar en el 2004, en Libia, en la Cumbre Mundial Islámica, cuando Gaddafi, Muammar al-Gaddafi, le dio el premio de paz a Chávez. Yo estuve en esa ceremonia porque fui invitado allí y estuve en ese acto, hice imágenes en video y todo esto de esa ceremonia. ¿Cómo veían ustedes la relación de Chávez con Gaddafi? Sí, que obviamente no puede dárselo a otras personas, porque si no, papá Chávez, obviamente no me iba a seguir dando el petróleo que me está dando. Y como es ese país, muchísimos más. Que obviamente lo ven como el dios, como el ídolo, como lo que fue. No se puede negar que fue un gran líder americano, por supuesto que sí. Porque si se dio a conocer América Latina, Suramérica como tal, fue gracias a él. Eso no se puede negar. Eso no es secreto para nadie tampoco, como te digo. Sí, el Chávez tenía muchísimo carisma, que no lo tiene Maduro. Exactamente. Y esto queda hasta ahí, o sea, él queda hasta ahí. O sea, ya esto que ya salga a conocerse a Venezuela por otras cosas, ok, por deporte, por muchas cosas. Por las reinas, por la belleza de las mujeres. Por la belleza de las mujeres, como sea, totalmente diferente, pero que ya sea por otras cuestiones, ya políticas, de acuerdos, opuesto, no. Ya como eso, como tal, quedó hasta ahí. ¿Ustedes no veían malsana esa relación Chávez-Gaddafi? Para la gente que sabe, sí. Pero para el pueblo como tal, o sea, Gaddafi, otro presidente de algún otro país. ¿Con el régimen de Irán? También, otro presidente de algún otro país. Pero obviamente, las personas que sí saben, las personas que sí conocemos, que veíamos precisamente cómo se paseaba el señor, las veces, porque llegaba y que nadie sabía, y llegaba con gente y demás, las veces que llegaba al aeropuerto de Mequetía, por supuesto. O sea, no eran las visitas como tal, visitas oficiales, no. Llegaba en cualquier momento. O sea, llegaba en cualquier momento muchísimas veces, y no fueron las tres o cuatro que se mostraron en televisión de que el presidente iraní venía a Venezuela a ver a Chávez. Lo digo por experiencia propia. Por experiencia propia, estábamos esperando precisamente que llegara otro funcionario, otra persona de alto mando de alguna otra parte, y llegó y pasó el señor así como si nada, una tarde cualquiera, un martes cualquiera, en el vuelo de la aerolínea que viene de Alemania, llegó Normán, o sea, como si nada. De Alemania, no, perdón, venía en el vuelo de Irán Air, que en ese tiempo llegaba. Llegaba como si nada. O sea, las personas que conocíamos y que sabíamos quiénes eran, porque hay mucha ignorancia también, obviamente, en todo esto, en todo esto funcionario, en todo esto organismo también, hasta los mismos compañeros, que lo puedo decir, esto, obviamente, los que sí conocíamos sabíamos, este no es el presidente de Irán, o sea, pasa así como si nada. Y no fue tan oficial, no fue la alfombra roja que llegaba, que tal, no, llegaba como si nada. O sea, la relación con los Castro, ¿qué sabían ustedes que dijeran desde la inteligencia militar, oiga esto, esto hay que contarlo? Contarlo como tal de que son las personas que están ahorita con la seguridad del país, sí. O sea, de eso... ¿Es verdad que la seguridad de Chávez la tenían solamente cubanos, que eran la guardia cubana a la que le presentaba seguridad a Chávez en esa época? Sí, cubano y venezolano, pero en todo, desde que te bajas del avión, tú precisamente, tú te los consigues, o sea, tú encuentras desde que te bajas en un avión, consigues la seguridad nacional, consigues cubano. En muchas cosas, en muchos organismos, en muchísimos organismos, se encuentra el personal cubano. ¿Están infiltrados por los cubanos? Sí, claro, muchísimos organismos. ¿Por qué los cubanos se tomaron a nivel de la inteligencia a Venezuela? ¿Quién? ¿Castro se los impuso a Chávez? ¿O Chávez se los pidió a Castro? ¿Cómo fue eso? Sí, eso fue... Yo digo que parte y parte. Pero sí, de que están, están. Eso no es secreto tampoco para nadie. Que desde que tú te bajas en un avión, precisamente te puede recibir un cubano. Y puedes pedirte la documentación. Hábleme de cómo están monitoreados los hoteles. Entonces, yo estaba en un hotel y me dijeron, en ese hotel todas las habitaciones están monitoreadas, están con micrófonos. ¿Eso es verdad? Puede que no todas, pero sí desde el momento en que tú... Desde que tú estabas abordando el avión en el país que fuera, tú ya estabas, obviamente, ya te tenías precisamente encima, por decirlo así. O sea, yo pedí en esa oportunidad la visa, porque me dijeron a nosotros los colombianos no nos piden visa para entrar a Venezuela. Pero me dijeron, como usted es periodista, usted sí tiene que pedir visa. Entonces, yo pedí visa. O sea, ¿ya sabían que yo iba y empecé yo a ser monitoreado? No, igual sí tenías que pedir visa porque ibas a trabajar. Eso sí te iban a pedir visa. Si ibas de placer, si ibas por cualquier otra cosa, sí, obviamente, sí la tenés que llevar. Pero si ibas a trabajar, al ser periodista, obviamente ibas a ejercer tu profesión, ibas a trabajar por algo, ibas a recibir una bonificación, un salario, como sea, por eso mismo, o sea, sí tienes que tener una visa. Eso sí ya... Bueno, eso hace parte del reglamento ordinario. Pero, ¿qué pasa con el tema del monitoreo, del seguimiento? Sí, es lo que te digo. Desde que te montaste en el avión, desde que supieron que tú ibas a viajar, todos ya sabíamos, o sea, en qué momento llegabas, dónde te ibas a hospedar, esto a menos que hayas cambiado, por decirlo así, la seña o algo, y ya no me quedo en este hotel y me quedo en otro, ya hubiera sido diferente. Pero desde que supieran todo, todo, toda la información, itinerario, todo, pueden haberse filtrado hasta en la información, en computadores o como fuera, todo, todo, todo. Obviamente ya te tienen, te tienen custodiado. ¿Es verdad que uno cuando deja el computador allá en el hotel, le escanean el disco duro, le revisan el computador? A veces, dependiendo, dependiendo de qué personaje seas. Sí, claro. O sea, cuando son personajes o periodistas o políticos o gente, ¿pueden pasar por eso? Sí, exacto, porque muchas veces, si no tienes claro a qué vas, o sea, si es una persona que, no, vengo a entrevistarme con X, de la oposición o como sea, pues, obviamente eso sí, estás clarísimo y todo lo que te va a pasar, todo lo que, las preguntas, todos los chequeos, lo que vas a hacer, obviamente, no es por lo que vas a pasar. Bueno, usted acaba de salir. ¿No tiene temor de que la sigan, de que la busquen en cualquier parte del mundo? ¿Hacen eso en Venezuela o no? Sí, claro, por supuesto que sí. Pero como te digo, o sea, no me pienso quedar aquí por mucho tiempo y tengo que buscar en otra parte. Y en eso ya me estoy moviendo. O sea, sale de este país hacia otro. Es sorprendente, es sorprendente, Bárbara, haber podido hablar con usted, que nos haya contado todo esto sobre Venezuela y entender lo que está pasando en este hermano país, que nosotros los colombianos tal vez somos los más parecidos en el continente, los dos países más parecidos, venezolanos y colombianos, las mujeres y los hombres, las características, los gustos, el afecto, porque así nuestros líderes se distancian. El pueblo venezolano está con los colombianos y los colombianos estamos con los venezolanos. ¿No es la forma como lo sentimos? ¿Cómo lo sienten ustedes allá? Sí, claro. O sea, en ese sentido sí siempre hemos sido un solo país. O sea, desde que fue, por decirlo, hasta lo que nos inculcó, hasta el mismo libertador, Simón Bolívar, que siempre lo tenemos muy presente, pero siempre ha sido una comunidad muy hermana, porque ha sido Venezuela y Colombia y siempre hemos tenido beneficios tanto el uno como el otro. Yo quisiera decirle algo más, ¿qué quisiera contar adicionalmente a todo esto que ya le he preguntado? No, nada. Que tenemos que seguir echando para adelante, que los que quedamos, los que, bueno, pues, los que espero volver, pero eso sí volver, porque es un país que es demasiado. O sea, tú no te imaginas de verdad lo impresionantemente hermoso que es ese país. O sea, lo gigante, lo gigante, lo hermoso que es. O sea, cada rincón, cada persona, o sea, personas como el venezolano no lo consigue en ninguna parte. En ninguna parte. O sea, la calidez humana, o sea, todo, toda la sencillez, por mucho que nos digan que somos hechones, que somos esto y demás, o sea, porque hay muchas cosas, porque tenemos por qué ser así. Pero de verdad... Son buena vida, son tranquilos, son costeños prácticamente, son rumberos. Les gusta mucho la rumba, la fiesta. Sí, eso sí, bastante. Pero sí te digo, o sea, es un país que de verdad, o sea, cuando ya logre pasar todo esto, que volvamos toda la calma y que volvamos a ser de verdad el país que alguna vez fuimos, donde podíamos transitar libremente, donde nadie nos iba a parar simplemente en una autopista y que párate aquí y dame aquí tus papeles, dame aquí tus papeles, soy tu mamá y es lo que me da la gana y hacer lo que sea. O sea, simplemente rodar, 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 como rodábamos antes en Venezuela, sin ningún contratiempo, sin ningún contratiempo, sin ningún miedo, nada, o sea, como era antes. O sea, cuando sea ese país de verdad, o sea, te vas a dar cuenta que es demasiado. O sea, todo lo que perdimos en tanto tiempo. Y sé que eso va a llegar, eso tiene que llegar. Con Efecti, cualquier colombiano puede hacer sus giros, pagos y recargas. Efecti, te da la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio, es la una de la mañana.